Misiones San Cristóbal comenzó como un grupo que partiendo de San Cristóbal iban medio familiarmente a visitar comunidades guaraníes de misiones entonces juntaban cosas, era más ayuda de alimento, calzado, de asistencia y así empezaron y después de un tiempo se transformó en asociación sobre todo cuando comenzamos a ayudar a una comunidad que está en Salta que son pueblos huichis que se llama El Pelícano y bueno, ahí necesitábamos tener como una asociación porque necesitábamos también de la colaboración de gente, de empresa para poder hacer obras más grandes como en el caso de El Pelícano que colaboramos, gestionamos todo lo que es el pozo de agua después las instalaciones de los tanques la cañería le enseñamos, llevamos capacitadores para que hagan huerta o sea, ahí ya necesitábamos algo más formal y bueno, hicimos la asociación y ya tenemos dos años porque nos agarró en pandemia y dos o más años y bueno, teniendo socios y tratando de que sea más visible de extenderla territorialmente también así que dentro de un mes ya vamos a tener página web que está bueno porque más gente puede ver todos nuestros proyectos, nuestras iniciativas Eso te iba a decir cómo graficar en la cabeza de aquellos que están escuchando en la radio o que después lo van a ver con el tele cómo es una comunidad qué tienen Sí, la verdad que una cosa es verlo en foto y otra cosa es ir personalmente la verdad que yo tuve el privilegio de haber ido el anteaño pasado que fui a Salta en el mes de septiembre y la verdad que como ellos viven te sorprende porque ellos viven tan felices con lo que tienen y tienen tan poco pensé que cuando fui no tenían agua el suelo es tan árido la vegetación es la natural de la zona o sea que viven de la caza y la pesca como cuando estudiábamos o le enseñábamos a los chicos en la primaria y bueno, yo tuve el privilegio de que ellos vieron salir el agua y fue una emoción muy grande después cuando pusimos el tanque elevado y el agua podía llegar cerca de ellos y bueno, salir agua fue como un festejo mojarse la verdad que es algo un recurso tan cotidiano nuestro tan habitual verlo en otras personas que no lo tenían la verdad que fue fue re emocionante además de alimentos, ropa o lo que ustedes puedan llevar material ¿qué necesidades crees vos que tienen ellos desde otros puntos de vista? desde lo espiritual ellos tienen otra religión que es distinta a la nuestra ellos son evangélicos los witchy porque fueron evangelizados así que también yo pude participar de una misa porque es parecido al cristianismo también pero protestante así que pude participar de una misa fue emocionante porque si bien hablaban en witchy todas las partes de la misa son iguales y entendía palabras y bueno y ellos hacen muchas artesanías y las venden el problema de esas comunidades es que la gente se aprovecha de ellos pero entonces le compran por poco dinero o les hacen firmar cosas y bueno decir que estamos ahí ayudándolos con la gestión impidiendo que que bueno que los utilicen porque un poco hacen eso pero pero ellos también ahora con la huerta pudieron incorporar más alimentos el gobierno los ayuda a veces antes les llevaba el agua una vez al mes mes y medio ingresar es muy difícil tenés que tener camionetas 4x4 pero bueno lo único que ellos todavía a la escuela no van los chicos porque esta era una comunidad que se dividió porque entre ellos por ahí hay peleas entonces la comunidad que nosotros asistimos los chicos no van a la escuela pero el gobierno el año pasado se comprometió y que iba a ser un anexo como escuela ellos no van a la escuela y tampoco van personas a la comunidad todavía no que ellos digamos se crían en esa comunidad y quedan ahí no salen como en otros casos de otras comunidades que por ahí hay algunos chicos sobre todo ahora que pueden conocer a través de internet otras cosas y salir a a estudiar eso no ellos se quedan en la comunidad por ahora sí por ahora los más grandes tenían escuela porque iban a la escuela claro y bueno hay por ejemplo el capacitador nuestro el que iba a enseñarles es también de otra comunidad wichi pero que pudo estudiar el maestro de la otra escuela es también wichi y pudo estudiar pero en el caso de ellos en este momento los chiquitos hablan nada más que wichi claro Mari la gente aquí de San Carlos que desea donar cosas durante el año se hace o hay unas fechas puntuales donde ustedes juntan no la gente en San Carlos como yo también colaboro con otras instituciones y otros lugares en mi caso me traen constantemente lo que es ropa alimentos cuando ya tenemos pensado organizado donde vamos a ir ahí sí yo lo comparto o vengo a a los medios y nos digamos donan lo que necesitamos cuando vamos a misiones o a esos lugares por ejemplo nos donan bicicleta nos han donado computadoras porque en misiones los chicos van a la escuela claro salvo comunidades que están muy adentradas en la selva hay escuelas ¿por qué me decías fuera de aire que es tan importante la bicicleta para ellos? y porque en misiones por ejemplo se dedican prácticamente a hacer artesanías y venderlas a los turistas y ellos de donde viven a los lugares turísticos quedan muchas horas de camino entonces cuando tienen una bicicleta para ellos es una adquisición re importante aparte por las temperaturas las condiciones sí además pero por el tiempo porque hasta que llegan al lugar y se quedan a veces venden a veces no y después regresan es como que las bicicletas les facilitan Marisa ¿cuál es el próximo viaje programado y a dónde van? bueno tenemos dos proyectos uno que tiene que ver con Misiones y otro con Salta en Salta sería una nueva comunidad que se llama Esperanza que necesita agua pero por suerte una organización ya está haciendo el estudio del suelo así que bueno ojalá el problema de las perforaciones es que cuestan tanto dinero claro entonces siempre hay que buscar alguna empresa alguna asociación otra sí empresa que lo hagan o fundaciones como YPF había hecho la anterior y en Misiones necesitan un puente colgante como para que el turismo pueda acceder a esa zona de algunas comunidades y ellos vender sus artesanías así que estamos en esa en ver si ayudamos a una comunidad o a las dos dentro de nuestras posibilidades ¿para cuándo está programado más o menos el viaje? el viaje puede ser dos uno en Semana Santa como para ver hacer un sondeo o si van a hacer el estudio ponerle del puente y en vacaciones de julio seguro porque como la mayoría de los miembros de la asociación son docentes necesitan de las vacaciones para poder ir ¿no? y no tener que pedir días es decir que si alguien ahora está escuchando la nota o viendo en su casa la nota por televisión y tiene alguna cosa como decía hacer ropa o algo de alimentos o bicicletas o si no que estén pendientes o si quieren ser socios estamos largando la campaña de socios y cuando apenas sepa cuál es el camino o el próximo proyecto vendré a contarles y veremos qué necesitamos para ir juntando la campaña de socios contá un poquito en qué consiste y cuánto se paga bueno sí la campaña de socios es así hay gente de varios lugares de la provincia algunos de Buenos Aires algunos de Córdoba que bueno se van enterando por Facebook por distintas maneras y se quieren asociar es desde este año subió la cuota a 400 pesos de ahí en adelante lo que cada uno quiera donar muchos hacen transferencia en San Cristóbal que es donde hay más hay una cobradora y bueno y acá en San Carlos también la mayoría hace transferencia o yo le cobro a algunas personas y después hago la transferencia ¿actualmente cuántos socios tienen en la asociación? unos 130 más o menos ¿y ustedes con esos fondos se costean el viaje o generalmente compran cosas para llevar? no en el digamos por ejemplo el tanque elevado toda la estructura y todo lo hicimos nosotros y sacamos un crédito que es el que vamos pagando de los socios generalmente si se paga el combustible si no conseguimos algún camión solidario pagamos el combustible si conseguimos algún camión pagamos el combustible todos los gastos del camionero o los camioneros y bueno y compramos como por ejemplo para llevar a misiones llevamos herramientas compramos muchos tipos de herramientas generadores porque en misiones como no se puede hacer pozo porque allá si en saltas son costosos allá más porque es piedra así que bueno compramos generadores o lo que la gente necesita después gestionamos mucho o pedimos que se yo el otro día necesitaban silla de ruedas enseguida me donaron una la arreglaron y bueno por correo argentino mandamos nos habían donado perdón Marisa el nexo entre ustedes entre la asociación y estas comunidades y como ustedes se van enterando de nuevo ya ahora con celular ya como que somos familia y además gestionamos internet así que ahora ellos si no tenían que ir a un pueblito que queda unos cuantos kilómetros para poder tener internet antes tenía el cacique y otro más celular ahora ya algunos tienen así que el contacto es permanente es diario es diario eso llueve bueno ahora no llueve pero pasa algo se enferma alguien o la trasladan a una nena tartagal nos comunican y si necesitan dinero o algo urgente se lo mandamos digamos que ya la unión y el nexo va a quedar para toda la vida van seguro van a pasar fotos de la huerta ellos nos mandan lo que van haciendo cuando fue el gobierno para lo de la escuela también tenemos contacto casi diario te diría hay muchas personas que a lo mejor tienen el deseo de hacer esto que vos haces de ayudar de alguna manera de alguna vez poder viajar además de asociarse también pueden ellos sumarse a estas cruzadas si seguro acá en San Carlos digamos el grupito que más colabora en todo lo que es organización es Sonia Villalba y Jorge Bertinat pero después yo tengo un montón de gente que colabora un montón un montón pero el que quiere unirse se puede contactar con nosotros y podemos informarle más y bueno yo siempre agradecida con San Carlos lo recomendás digamos como experiencia sí es única es única yo trabajo acá con muchos lugares en Cáritas con merenderos con lugares de la costa son diferentes tipos de culturas y ni mejor ni peor sino diferente y está bueno ayudar a todos en general a nuestro prójimo pero como yo disociales tantos años es como que los pueblos originarios están en mi corazón de alguna manera y creo que siguen postergados siguen postergados no todos tienen las ayudas del gobierno bueno y ellos al no hablar digamos el español el castellano están correctamente por ahí viste claro los estafan podríamos decir son inocentes no proceden correctamente con ellos entonces les hacen firmar cosas entonces ahora tratamos de que nos manden antes y bueno aconsejarlos guiarlos y bueno como vos decís la comunicación es fundamental para eso y ahora que tengan internet claro porque por ahí ustedes me imagino cuando no había esta conexión se enteraban de las cosas o de lo que sucedía cuando ellos iban a Alto de la Sierra o a Santa Victoria Este y eso era pocas veces al año y me imagino que también para la vida cotidiana de ellos en caso de una enfermedad o un accidente o algo también es mucho mejor estar comunicados para poder llamar a estas localidades vecinas ni hablar bueno Marisa te agradecemos mucho tu visita no a ustedes que siempre están apoyándonos mostrando lo que hacemos y bueno a San Carlos yo de mi parte agradecer por todas las colaboraciones e invitarlos si quieren formar parte ser socios o si no demostrando interés o colaborando en el momento en que lo necesitamos y lo necesitamos bueno y lo necesitamos y lo necesitamos por todas las colaboraciones